Ahora estoy jugando ping-pong con Ismael, hola. Hola, hola. Primera pregunta. ¿Cuándo empezaste a jugar Bridge? Cuando estaba 16, hace 5 años. ¿Cuál es tu primer libro Bridge? Mi primer libro que recuerdo es The Bridge Bum, de Alan Sontag. ¿Convención favorita? Smolin. ¿Cuál es la mejor calidad de un Bridge partner? Temperament. ¿Tu favorito turnamen? Muchos cuentos. Me gusta todos. ¿Cuál es tu actriz? ¿Favorita actriz? ¿Favorita film? ¿Favorita film? ¿Cuál tipo de música? ¿Cuál tipo de música quieres escuchar? Me gusta rock. ¿Y si puedes elegir un partner? Aparte de tu partner, para jugar un gran turnamen, ¿quién será? ¿Cuál es tu? ¿Tú? ¿Quién? ¿Tú? ¿Y tu? ¿Tú? 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 Dícesitas es parte de mí. Ok, gracias. Hace diplomada, gracias. ¿Cómo tú?